Espera, voy a... Buenos días a todos, a una nueva sesión. Hoy tenemos al doctor Xavi Molina de Girona, radiólogo especialista en musculoesquelético, que nos va a hablar de la utilidad de la técnica Dixon para estudios sobre todo de la médula ósea. Ya que cuando quieras, Xavi. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Gerard, bueno, déjame compartir. Es decir, estáis viendo ahora la pantalla, ¿no? Estamos viendo la pantalla, correcto. La presentación, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy os, nada, os quiero hablar sobre esta técnica Dixon, ¿no? Que seguro que muchos ya conocéis, pero básicamente adaptada un poquito para el estudio de la médula ósea. ¿De acuerdo? Ya seguramente la usáis como técnica de supresión grasa o así, pero bueno, siempre esta técnica nos puede aportar un plus, un poquito para intentar diferenciar a veces pues diferentes tipos de lesiones de la médula ósea. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción, nada, muy breve, un recordatorio de la médula ósea, que luego ya veremos lo importante que es esta técnica para su estudio, ¿vale? Principalmente acordarnos, ¿no? Que es el órgano encargado principalmente de la hemotopoiesis, ¿no? Tenemos dos tipos de médula ósea, ¿de acuerdo? Que hay la amarilla, que es la grasa, ¿no? Que principalmente hasta el 80% de su contenido es tejido liposo, es grasa, y solo un 20% de agua o células hematopoyéticas. Luego tenemos la médula roja o la hematopoyética, que aquí sí que predomina un poquito más lo que es la celularidad, el agua, y un poquito menos la grasa, pero siempre con proporción de grasa. Cualquier tipo de médula, ya sea amarilla o roja, tendremos la médula ósea grasa. Solo remarcar, ¿no? Que al principio cuando nacemos, la gran parte de la médula ósea es hematopoyética, ¿no? Necesitamos una gran formación de células sanguíneas de recambio, y aquí la gran parte de la médula ósea es hematopoyética. Luego con el tiempo, con los años, esto se va sustituyendo, ¿no? Primero, sobre todo, se modifican los huesos largos, se va transformando esta médula ósea en amarilla, y empezamos en los huesos largos. Habitualmente, o normalmente, se empieza en las zonas epifisarias y en la zona central de la diáfisis. Y esto, poquito a poco, como vais viendo en la imagen, se va sustituyendo. Hasta que, a partir de, ya, una edad adulta, a partir de 25 o más, la mayoría de la célula, de la médula ósea hematopoyética, se localiza principalmente en el esqueleto axial. Sobre todo en columna vertebral, esternón, costillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es importante porque, claro, lo que es la médula ósea en la imagen, nos va a ir cambiando. ¿Vale? Esto podemos, es lo que se llama la conversión, esta de la médula ósea, normal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unas imágenes en potenciación T1, una resonancia de una rodilla, donde podemos ver un poquito esta diferente imagen que nos da lo que es la rodilla, ¿no? Por la primera imagen, que es una persona de cuatro años, ¿no? Vemos, sobre todo, acordarnos que el T1, la grasa brilla, pues vemos aquí las epífisis, ¿no? Que es la zona central. ¿Cómo brilla más? ¿Quién tiene más grasa? El resto lo vendremos un poquito más hipointenso, baja señal, que corresponde a mayor cantidad de celulardidad o médula ósea roja. A medida que vamos creciendo, todo esto va cambiando, va creciendo la médula ósea amarilla, la grasa, y está en la zona metafisaria y diapisaria también. Y a partir ya, pues, de la edad adulta, pues la gran mayoría de la médula ósea, pues, está sustituida ya por grasa. Esto hablando siempre de los huesos largos. En la columna vertebral siempre es diferente. Allí siempre habrá célula médula ósea hematopoyética, ¿de acuerdo? Allí siempre habrá algo, habrá gente que tendrá más, habrá gente que tendrá menos, ¿de acuerdo? Pero siempre habrá mayor proporción de célula de médula ósea hematopoyética que en los huesos largos. Luego, ¿cómo la vamos a estudiar, la médula ósea? Por resonancia magnética, principalmente tenemos que utilizar unas secuencias que sean, por uno, sensibles a la grasa. Hemos dicho que ya sea hematopoyética o ya sea grasa, pues tendrá contenido grasa en su interior. Entonces necesitamos secuencias que sean sensibles a la grasa, para poderla ver e identificar que hay grasa en su interior. Aquí la más utilizada que tenemos es el T1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo veremos la grasa? Pues hiperintensa. Normalmente la señal en la secuencia es T1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pasará cuando hay alguna anormalidad en la médula ósea? Pues habitualmente habrá una disminución de la señal, ya sea porque está ocupada por células, está ocupada por líquido o por cualquier otro proceso. ¿De acuerdo? Lo que veremos es una disminución de la señal, de la grasa. Y allí ya nos tiene que llamar la atención que algo está pasando allí. Y aparte también el T1 nos puede ayudar con técnicas de supresión grasa, para estudiar, estudies post-contraste principalmente. Por otro lado, aparte de utilizar secuencias sensibles a la grasa, utilizaremos secuencias sensibles al agua también. Ya sabemos que muchos procesos patológicos lo que hacen es aumentar el edema, aumentar la cantidad de agua en el tejido que están afectando. Por eso necesitamos secuencias que nos detecten esta cantidad de agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo veremos el agua? Aquí las más utilizadas son la densidad protónica y el T2. ¿De acuerdo? En el hueso, sobre todo un poquito más, a veces la densidad protónica, utilizamos más. Entonces, ¿cómo lo veremos? Pues un aumento de la señal. ¿Qué problema tenemos? Que aquí, tanto el agua como la grasa tienen una señal elevada en la resonancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de secuencias de supresión grasa para aumentar la sensibilidad de la detección de este agua. Necesitamos suprimir la señal de la grasa y poder identificar la cantidad de agua. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la importancia es las técnicas de supresión grasa. ¿Qué técnicas de supresión grasa tenemos para utilizar? Solo os nombraré un poquito, luego ya explicaremos en detalle, que es del Dixon, pero solo los voy a nombrar. ¿De acuerdo? Tenemos un tipo de secuencias que son las que utilizan el desplazamiento químico, el chemical shift que se llama, de los diferentes átomos de hidrógeno, depende de dónde se localicen. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo funciona? Nosotros tenemos que los átomos de hidrógeno tienen un movimiento de precisión, dan unas vueltas, que serían estos movimientos de aquí, pues cuando se someten a un campo magnético. Dependiendo del entorno químico que se encuentren, ya sean ligadas a moléculas de agua o ligadas a moléculas de grasa, este movimiento de precisión será distinto, va a cambiar. Entonces, esto es lo que nosotros podemos utilizar, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la imagen, la gráfica de debajo, no los diferentes tiempos de precisión que tienen. Entonces, esto es lo que podemos utilizar nosotros con diferentes técnicas para potenciar una cosa u otra. ¿Qué técnicas de supresión grasa por desplazamiento químico utilizamos o tenemos? Tenemos el FATCHAT, que es muy utilizado, ¿de acuerdo? La técnica Dixon, que luego ya hablaremos, y técnicas de excitación del pulso del agua. Por otro lado, tenemos técnicas basadas en un tiempo, en utilización de pulsos de tiempos de inversión-recuperación, ¿de acuerdo? La más utilizada es el STIR, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos secuencias híbridas, que utilizan un poquito ambas cosas, ¿de acuerdo? Aquí también muy utilizadas el SPIR y el SPIR, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar principalmente de lo que es la técnica Dixon, ¿de acuerdo? Primero de todo, no decir que en todas las casas comerciales lo encontraremos con el mismo nombre. La técnica sí que se llama técnica Dixon, ¿de acuerdo? Porque ahora veremos el por qué, pero la casa comercial le puede dar un nombre u otro. En General Electric le nombran ideal, ¿de acuerdo? En Siemens se llama Dixon, como tal. En Philips es M-Dixon, de modificado, Modified Dixon. Y en Canon es el V-FOP, que es el Waterfart Opposite Face, o una cosa así, me parece. Pues vamos a ver la técnica Dixon. Realmente, antes lo estábamos hablando, ¿no? Que lo hacía Chivier Tomás, de la técnica esta, ¿no? Que realmente, que es algo de gente joven, que está empezando ahora y todo, que antes esto no se utilizaba, pues la verdad, sí que es verdad que no se utilizaba, pero no se ha descubierto hace poco tiempo, ¿no? Pues todo viene de este señor, de personaje, Tomás Dixon, que ya propuso, fijaros, en el año 84, que es ya cuando empezó todo, ¿de acuerdo? El tema de la resonancia magnética, ya propuso una técnica de imagen, ¿de acuerdo? Utilizando este desplazamiento químico del agua y de la grasa, ¿vale? Entonces, estamos hablando de hace ya muchos años, casi 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hizo es propuso este método de imagen basado en el desplazamiento químico del agua y de la grasa. Y ahora fijaros aquí las imágenes, ¿de acuerdo? Que ya utilizan en su momento, no? Este es el artículo, imágenes del artículo original del 84, que ya podemos ver un poquito, pues, las imágenes que obtenían, que es lo que tenemos hoy mismo, ¿de acuerdo? Con el Dixon, el de fase, fuera fase, agua, grasa, etc. Así que es verdad que, lógicamente, la resolución, tanto de contraste como espacial, no es la misma, pero, bueno, que ya la idea y todo, pues, ya la descubrieron en su momento, ¿no? Y ahora, pues, supongo que con la tecnología y todo, pues, se ha ido implementando mucho más, pues, esta técnica. Por otro lado, en el año 85, poco después, otro médico, pues, propuso utilizar esta técnica del desplazamiento químico ya para el estudio de la médula ósea. O sea, que tampoco no es de ahora estudiar la médula ósea, sino que ya en su momento, ya se planteó. ¿Qué cogió? Pues, cogió voluntarios sanos y pacientes que tenían afectación de la médula ósea. Ya sea por procesos de pacientes con osteomielitis, pacientes con afectaciones tumorales, pacientes con diferentes procesos patológicos y, básicamente, lo que he dicho demostrar es que la técnica Dixon te puede ayudar a diferenciar, ¿no? Pues, los procesos benignos, médula ósea normal, de procesos malignos, ¿no? Con esta sustitución de la grasa, estos cambios de señal, ¿no? Pues, realmente, ya vieron, ¿no? Que con esta técnica, pues, se podía diferenciar. ¿Qué tenemos, no? Pues, el Dixon es una técnica de supresión grasa, como os he hablado antes, basada en este desplazamiento químico de los átomos de hidrógeno. Ya sea que estén en las moléculas de agua y en la grasa. Ya se conoce, ¿no? Es una técnica muy utilizada, lo que pasa es que a lo mejor no se conoce como técnica Dixon como tal, pero sí que el que pica el shift, ¿no? Esto sí que se conoce. Pues, en las técnicas de patología abdominal, ¿no? Para estudio de patología abdominal, ya sea para los adenomas, ¿no? Suprarenales, ¿no? La típica lesión suprarenal que tú le haces el T1 Dixon o fase fuera fase, ves que te suprime la señal en la fuera fase, perfecto. Luego ya es una adenoma, ¿no? O las técnicas de esta para el estudio de la estetosis hepática también, ¿no? Pues, mirar el contenido de agua y de grasa que tenemos en el hígado. Vale, pues, esto ya hace mucho tiempo que se utiliza, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa, no? El método Dixon, la técnica Dixon. Dixon, como hemos comentado, se basa en las diferentes frecuencias de precesión que tienen estos átomos de hidrógeno y cuando estén atados a moléculas de agua o de grasa, ¿de acuerdo? Cuando estos se someten a un campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El átomo de hidrógeno siempre, cuando lo ponemos en un campo magnético, tendrá una frecuencia de precesión estándar. Cuando se liga, ¿no? Dependiendo de si está con agua o con grasa, esto va a modificarse. Aquí veremos un poquito, ¿no? Y depende del campo magnético. En 1,5 teslas tendremos una variación de la precesión que será distinta a la de 3 teslas. En este caso, pues, será el doble. ¿De acuerdo? Entonces, los tiempos que veremos variarán, depende del campo magnético en el que estemos trabajando nosotros. Entonces, en base a esta diferencia de frecuencia de precesión, dependiendo del momento en que recojamos nosotros esta señal de los átomos, podemos obtener los protones asociados al agua o a la masa que se encuentren de diferentes formas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, ¿no? Esta sería una gráfica de la típica relajación universal, ¿no? De los átomos de hidrógeno, de una forma gráfica de los vectores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros no tenemos la señal en un momento concreto, podemos encontrar que los átomos de hidrógeno, de la grasa y del agua, estén en la misma fase. Esto se llama en fase, ¿de acuerdo? O que estén en fases opuestas, que estén fuera de fase. Aquí podemos ver, ¿no? Estos serían los tiempos de ecos utilizados. Esto sería para 1,5 teslas, ¿de acuerdo? Pues cuando ponemos la excitación, nosotros el pulso de excitación, pues estos átomos cogen la energía, se excitan, y luego a partir de aquí empiezan a soltarla y a relajarse. A los 2,2 milisegundos obtenemos un eco. Y aquí los átomos de... Ya veremos que la grasa y el agua están en fases opuestas, ¿de acuerdo? A la que esperamos 2,2 milisegundos más y cogemos otra señal, otro tiempo de eco, aquí veremos que los átomos están, los vectores están en fase, otra vez. Ahí está modificación, ¿de acuerdo? O sea, quedarnos que fuera de fase están en fases opuestas y en fase están apuntando hacia el mismo sitio. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos una primera imagen, que es la imagen en fase. Cuando hemos cogido esta señal en 4,4 segundos, en fase, ¿qué tenemos? Es la secuencia básica normal de toda la vida. Si es un T1 en fase, pues será un T1 turbospineco o espineco normal. Con su grasa hiperintensa, con su líquido hipointenso. Si hay más agua que grasa, pues predominará el agua, pues será un poquito más hiperintenso. Si predomina la grasa que el agua, pues será más hiperintenso. Que la misma cantidad, pues será una suma de las dos. ¿De acuerdo? La secuencia en fase sería un T1, un T2, un DP nativos, normales. ¿Qué pasa cuando con el otro eco? ¿No? Cuando en 2,2 milisegundos, de acuerdo, que están en fuera de fase. Aquí tenemos que los voxels, que están con, perdón, con el mismo porcentaje de agua, ¿no? Átomos de hidrógeno ligados al agua o a la grasa, se va a suprimir la señal. Nos quedará hipointenso, nos quedará negro. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí la gráfica, ¿no? La médula ósea, la gran parte, pues tenemos grasa y agua en su porcentaje. Vemos cómo se suprime la señal. En cambio, los voxels que tengan un porcentaje distinto de agua y de grasa, pues no se va a suprimir la señal. Se modificará su intensidad de señal, pero no se va a suprimir tanto. ¿De acuerdo? Depende de lo que predomine, si el agua o la grasa, pues tenemos una intensidad u otra. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, por ejemplo, estos cambios módic, tipo 2, ¿no? Hasta predominio de grasa que tenemos. Decimos, bueno, el Dixon es una supresión de grasa, pero bueno, esto de aquí es grasa, realmente, y no lo está suprimiendo. ¿Por qué? Porque está predominando la grasa. Aquí no tenemos el mismo porcentaje de agua que quede grasa. Entonces, no nos lo está suprimiendo del todo. Vamos a ver un poquito ahora, de forma gráfica, otras imágenes que podemos extraer de estas secuencias en fase de fuera de fase. Esto nos permite, a través de un simple posproceso, ¿de acuerdo?, obtener dos imágenes adicionales. Una que sea solo agua, o que también la podemos nombrar supresión grasa, y otra que sea solo grasa o supresión de agua. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos la fórmula con la que se puede obtener, ¿no?, pero no deja de ser una suma o una resta de las imágenes, principalmente, quedarnos con esto. ¿De acuerdo? La imagen solo agua se obtiene sumando las secuencias de fase y de fuera de fase. En cambio, la de solo grasa es una resta. Esa resta fase con la de fuera de fase. Aquí podemos ver ahora las imágenes que podemos obtener. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la imagen de solo agua, lo que hemos dicho que es una suma, ¿de acuerdo?, de la fase y fuera de fase. Pues aquí tenemos una gráfica, en fase los dos vectores están en la misma fase y en la fuera de fase están negativos. ¿Qué hacemos? Suma más suma, agua más agua, nos queda agua. Agua menos, ¿no?, porque aquí estamos... Más menos grasa, perdón, porque está negativo, digamos, ¿no?, estaría en fase opuesta. Pues aquí lo repuestamos, que era negativo la grasa, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Una secuencia solo agua, que nos ha suprimido la grasa. Pues un T1 fachá, ¿no?, como de toda la vida, pero con técnica Tixón, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la secuencia solo grasa, ¿no?, que sería una supresión de agua. En este caso, pues en un T1 no nos cambia mucho tampoco porque el T1 ya, el agua ya es hipointensa, ¿no?, pero básicamente sería lo mismo. Pues aquí tenemos que hacer una resta, ¿no?, un positivo menos un positivo, pues aquí nos queda anulada el agua. En cambio, la grasa sería grasa menos grasa, sería una sumatoria aquí, ¿de acuerdo? Pues nos quedaría una grasa positiva, nos quedaría solo la grasa en este caso. Ventajas que tenemos con la técnica de Ixón, ¿de acuerdo? La podemos utilizar en cualquier potenciación, ya sea con T1, T2 o densidad protónica. Lo podemos utilizar a múltiples técnicas de imagen, Spineco, Turbo, Fasfileco, 2D, 3D, etc. La podemos utilizar en muchas técnicas. Es una de las mejores técnicas de supresión grasa, al menos yo realmente es de las que me gusta más, ¿de acuerdo? Sobre todo porque no está influenciada por las inomogeneidades del campo, no está influenciada por este campo magnético, por las heterogeneidades, ¿de acuerdo? Entonces, estas zonas de aire que te quedan por ahí en medio, que te dan esta inhomogeneidad, artefactos de implantes metálicos también te disminuye este artefacto ferromagnético, ¿de acuerdo? Pues la verdad es que va muy bien. Se puede utilizar en secuencias pre y post contraste y nos permite cuantificar la grasa del tejido. Aquí podemos ver un poquito, comparando, por ejemplo, un T1 Dixon con todas sus imágenes que podemos obtener. Tenemos la T1 en fase, que sería un T1 normal, fuera de fase con esta supresión de la grasa cuando tiene el mismo porcentaje de agua que de grasa, un T1 solo agua o supresión de grasa y, por último, el de solo agua, solo grasa. Lo mismo en T2, aquí fijaros que lo que tenemos es el T2 normal, tenemos el de solo agua, que sería un T2 con supresión de grasa, ya veremos que se parece mucho más a las secuencias convencionales como el SPIR y el T2 STIR, por ejemplo, o la de solo grasa, que aquí es una supresión de agua que ya veremos que se puede asemejar bastante a lo que es un T1. Por otro lado, tenemos técnicas de densidad protónica, también para el resto del sistema musculoesquelético, que utilizamos bastante la densidad protónica para estudiar articulaciones, tanto supresiones como sin supresiones. Bueno, pues con una densidad protónica con Dixon podemos tener estas dos imágenes, y ya vemos que la verdad es que la calidad de imagen tampoco no se modifica mucho y tiene buen contraste. Aquí hay comparativa con otras técnicas de supresión grasa. O sea, pues un T1 Dixon, solo agua, con un T1 SPIR. Este en este caso sí que es post contraste, post galolíneo, pero bueno, vemos que la supresión grasa es bastante buena también. Aquí podemos comparar el T2, solo agua, con un STIR. La verdad es que pocas diferencias podremos encontrar realmente. Densidad protónica, con un STIR, o otro DP con otra supresión, pues sería lo mismo también, ¿no? Una muy buena supresión de grasa. Esto lo tenía puesto aquí, pero básicamente es para la gente que utiliza Philips, que es en nuestro caso, que es cómo puedo obtener la imagen, ¿no? Pues aquí, cuando seleccionas la técnica Dixon, tú le puedes pedir a la máquina qué imágenes te enseña, te puede mostrar o te reconstruye. Si tú solo quieres un post contraste, pues obtendrás la imagen en fase y la de solo agua, por ejemplo, ¿no? Con supresión grasa. O no, no, yo quiero para estudio de lesiones, quiero todas las imágenes que me puedes dar. Pues aquí podemos seleccionar un poquito, ¿no? Las diferentes opciones, imágenes que te reconstruyan. No hace falta siempre obtener todas las imágenes. Ahora vamos a hablar, pues, en el estudio de la médula ósea, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener? Un poquito de introducción, ¿no? Primero vamos a ver que las lesiones malignas o por proliferación celular, lo que provocan es una sustitución de esta médula ósea grasa por células malignas, ¿de acuerdo? Lo que condiciona esta disminución de la grasa o, en este caso, de la señal de la grasa normal. Esta pérdida de señal es uno de los criterios fundamentales que utilizamos para diferenciar una médula ósea normal de procesos patológicos. Esta caída de señal de la grasa, ¿no? Esta hipointensidad de la señal ya nos hace sospechar. Por tanto, ¿qué veremos? Una pérdida de señal del T1 y una intensidad de señal variable en las secuencias sensibles al líquido. Aquí sí que, bueno, a veces el STI nos puede ayudar un poquito, pero bueno, básicamente es la secuencia del T1 principalmente. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Pues una primera imagen, la metástasis vertebrales de un tumor prostático, ¿no? Pues vemos aquí la columna normal, sus cuerpos vertebrales, su intensidad de señal, ¿no? Por la grasa y vemos aquí L5 donde está hipointensa. Hay una sustitución de esta médula ósea, ¿no? Por algún proceso, ¿de acuerdo? O lo mismo nos puede pasar con el bieloma, ¿no? También que hace una sustitución de la médula ósea grasa normal por células proliferativas. Pues aquí podemos ver cómo estos cuerpos vertebrales marcados con la flecha, pues ahí está bajada de la señal. ¿De acuerdo? También recordar o remarcar que hay múltiples procesos, ¿no? Que nos puede dar un aspecto muy parecido, que también provocan una alteración de la señal de la médula ósea o de la grasa, pero que no son procesos malignos en su caso, ¿de acuerdo? Y que muchas veces nos provocan un reto diagnóstico, ¿de acuerdo? Muchos de ellos, ¿cuáles son? Pues una hiperplase focal de la médula roja, fracturas vertebrales, nuevamente diferenciar de una patológica o no patológica nos puede costar, los hemangiomas atípicos o el edema óseo. Entonces, las lesiones benignas habitualmente tendrán una cantidad variable de grasa, pero algo de grasa casi siempre tendrán, ¿de acuerdo? Aunque sea muy poquita, algo habrá. En cambio, las lesiones malignas por proliferación celular lo que hacen es una sustitución de la grasa. Nos eliminan la grasa y se sustituye por células proliferativas. Entonces, aquí en este caso no tendremos células grasas. ¿Cómo lo podemos diferenciar estas lesiones? Mediante la técnica Dickson. Un momento que no me pase. Pues la técnica Dickson nos permite cuantificar la cantidad de grasa mediante las diferentes secuencias de fase y fuera de fase. ¿De acuerdo? Dependiendo de la cantidad de grasa dentro de la lesión, habrá una caída de señal variable en la imagen fuera de fase, cuando la comparamos con la imagen en fase normal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí básicamente nos basamos en la secuencia de fase, imagen normal y la de fuera de fase. ¿De acuerdo? Cuando hacemos estas dos secuencias y vemos una lesión ósea, pues podemos poner un ROI, ¿no? Un área de interés dentro de la lesión, tanto en la secuencia de fase y de fuera de fase. Y intentaremos detectar lo que es la caída de la señal que se provoca en la secuencia de fuera de fase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veremos, ¿no? Se hace un ratio, ¿no? Podemos tener un ratio o un porcentaje. Aquí, si tenemos, podemos tener un ratio de caída de la intensidad de la señal, ¿no? Dividiendo esta secuencia de fuera de fase con la de fase. O un porcentaje de caída de señal. Y ahora veremos, aquí, un poquito los procesos malignos, cómo los podemos diferenciar, ¿no? Estos procesos que provocan una sustitución o desplazan la grasa de la médula ósea, es decir, los malignos, tendrán un valor de corte de la... Este ratio, ¿no? De caída de la intensidad de la señal mayor de 0,8. O un porcentaje de caída de señal inferior al 20%. Es decir, no nos va a caer tanto la intensidad de la señal. No nos quedará negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la secuencia de fuera de fase. No va a caer tanto la señal como en otros procesos que sí que tengan grasa. Por contra, estos procesos que no sustituyen la médula ósea, del todo, ¿no? Los procesos benignos, mostrarán una caída de la señal, pues, inferior a 0,8 y un porcentaje de caída de señal mayor al 20%. Nos quedará más negro, ¿no? Que en procesos malignos. ¿De acuerdo? Esta tiene una sensibilidad bastante elevada y especificidad también. Aquí podemos ver, comparando nuestras referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Que he ido utilizando también, donde podemos ver, pues, en algunos casos, ¿no? Cómo lo utilizan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una hipoplasia focal nodular. ¿De acuerdo? De la médula ósea, que, bueno, veamos aquí la imagen T1, nos puede hacer sospechar mucho de esta imagen, realmente. Aquí en nuestras imágenes axiales, pues, ¿qué hacen? Pues, en T1 fuera de fase, y fuera de fase, en fase, perdón, y fuera de fase. Pues, ponemos un ROI en la lesión. Se hace un cálculo, ¿no? De la diferencia de la caída de la señal y que vemos que ha habido una caída de la señal de casi un 30%. Es decir, mayor de un 20%. Entonces, ya podemos, no asegura, pero sí que nos tira bastante que esto es una lesión que parece no maligna. ¿Por qué? Porque hay grasa en su interior. ¿De acuerdo? Así que a veces puede costar de mojarte un poquito, pero, bueno, esto siempre luego nos ayudamos, como ya hablaremos con otras técnicas, ¿no? Pues, con las secuencias de difusión, etcétera, siempre nos pueden ayudar a diferenciar estas lesiones también. Por otro lado, ¿no? Un hemangioma atípico. ¿No? ¿Cuántas veces nos han pedido intentar biopsiar esta lesión que es un hemangioma atípico? Bueno, a veces controles evolutivos o con esta técnica, pues, nos pueden ayudar, ¿no? A diferenciarlos, ¿no? Pues, aquí vemos lo mismo. Pues, la caída de señal es un poquito mayor al 30%. Pues, bueno, aquí podemos decir que hay cantidad de grasa en su interior. Entonces, bueno, pues, podría ser, en este caso, ¿no? Pues, un hemangioma atípico. Otra lesión, ¿no? Vemos una sustitución de la médula ósea grasa en este cuerpo vertebral y, aquí, la caída de la señal, ¿no? Pues, vemos que es inferior al 20%. No ha caído tanto la señal. No se modifica tanto en la imagen de fase fuera de fase. Pues, aquí ya nos tiene que llamar más la atención, ¿de acuerdo? Si es inferior al 20%, entonces, ya podemos decir que aquí puede haber una sustitución de esta médula ósea por celular y de aceleración. ¿De acuerdo? En este caso, pues, ya sea mieloma, ya sea metástasis, ya sea cualquier otro proceso. Luego, otro, aquí tenemos otros artículos, ¿no? En este primer artículo propusieron, ¿no? Sustituir el T1 espineco por un T2-Dixon solo agua, ¿no? Para el despistaje de las metástasis óseas. Como hemos visto al principio cuando nos enseñaron las diferentes imágenes, que el T2-Dixon solo grasa es una supresión de agua. Entonces, bueno, como el T1 la grasa brilla y el agua es hipointensa, en el T2 la grasa brilla y si encima le sufrimos el agua, bueno, pues, sería una secuencia bastante parecida realmente al T1, ¿no? Y, bueno, estudiamos una serie de pacientes y la verdad es que obtuvimos bastantes buenos resultados, realmente. Y, por otro lado, en este otro estudio propusieron realizar las resonancias de cuerpo entero en pacientes con mieloma utilizando solo el T1-Dixon pre-postcontraste más la difusión solo para el estudio de estos pacientes, ¿no? Utilizando esta diferencia de T1-fase fuera de fase, ¿no? Para diferenciar las lesiones, pues, realmente, bueno, obtuvieron unos resultados, las lesiones identificaron las mismas realmente, ¿no? No se dejaron ninguna lesión. Entonces, bueno, no es una mala idea. Nosotros nada, matizar solo que lo que es la técnica Dixon, nosotros aquí la utilizamos en el tema postcontraste para todos los estudios como postcontraste, lo que es músculo, esquelético y todo, utilizamos el Dixon siempre. Luego, para el tema del mieloma múltiple, por ejemplo, empezamos utilizando el Dixon, haciendo un T1 coronal, T1-Dixon. Lo que pasa que realmente lo que es la calidad de imagen, la resolución espacial de la imagen en fase no era la misma que el T1-Turospineco o Spineco normal que utilizamos. Y entonces, y por otro lado también, el Dixon tiene una desventaja que es el, es bastante susceptible a los artefactos de respiración y movimiento. Entonces, tanto el movimiento respiratorio como el movimiento de las ases intestinales, pues, daba bastante artefacto en lo que era la región abdominal y pélvica. Y para las lesiones pélvicas no terminaba de ir muy bien. Entonces, lo sustituimos y dejamos el T1 normal en coronal. Pero sí que utilizamos el T2, la secuencia Dixon para el estudio de la columna vertebral, ya sea en las resonancias del cuerpo entero como muchas veces para a veces columnas vertebrales sospechas de metástasis. Entonces, aquí nosotros en el cuerpo entero sí que tenemos un T1 y un T2 de toda la columna vertebral con técnica Dixon. Y aquí, pues, para identificar estas lesiones, ¿no? Que siempre las vértebras son las que muchas veces, ¿no? Las lesiones vertebrales son las más frecuentes, pues, la verdad es que quedan muy bien y nos ayuda a identificarlas. Y aparte también, lógicamente, la secuencia de difusión, ¿de acuerdo? Aquí no la he comentado porque hablábamos solo del Dixon, pero recordar que para las lesiones óseas, ¿no? Lo que es la T1 y en este caso con Dixon más la difusión, con esto realmente ya tenemos casi el pack completo, ¿no? Nos puede solucionar muchos problemas. Nada, como conclusión, no solo aportar, ¿no? Que la técnica Dixon es una muy buena supresión de grasa, ¿vale? Comparado con otras técnicas convencionales. Nos puede ayudar, no siempre nos ayudará, ¿no? Porque siempre, a veces tenemos las dudas y tenemos que irnos a la biopsia, ¿no? Pero muchas veces sí que nos puede ayudar a diferenciar lesiones malignas de benignas. Nos puede dar un cálculo de la grasa dentro de la lesión y reducción del tiempo. Y eso lo veremos, por ejemplo, ¿no? Solo un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los que estudiaban el biéloma múltiple con un tío 1 Dixon, coronal, pues lo daban, ¿no? Porque era para también reducir el tiempo, ¿no? Te ahorrabas de hacer más secuencias, ¿no? O sustituir este T2, hay este T1 con un T2 Dixon en fase, pues solo aguas, etcétera, solo grasa, pues es para reducir tiempos también. aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hice una prueba, ¿no? En la columna lumbar normal, comparando la técnica habitual que tenemos nosotros con la técnica Dixon, ¿no? Pues aquí vemos un estudio habitual, pues un T1, un T2 y un Stier en sagiral, ¿de acuerdo? Tiempo total, 7 minutos y un grosor de corte, pues habituales de 4 milímetros y 13 cortes. Con el Dixon, ¿de acuerdo? Aquí solo hacíamos, bueno, hicimos un T1 y un T2 Dixon, solo esto. Entonces, obtuvimos los fases fuera de fases del T1 y en el T2, pues obtuvimos también la supresión grasa, ¿de acuerdo? Aquí, hicimos un grosor de corte un poquito más fino y aumentando más cortes. Aún y así, con todo esto, se consiguió, pues bajar un poquito el tiempo sin, y como podéis ver, sin penalizar lo que es la resolución y el contraste de la imagen, ¿de acuerdo? Aquí podemos comparar, pues el T1 normal con un T1 fase Dixon, T2 es y la supresión es grasa, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues no nos penalizó ni en tiempo ni en calidad de imagen y a cambio, pues obtuvieron algunas imágenes extras también. Bueno, pues creo que esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, te dejo de compartir. Muchas gracias, Xavi. La verdad que muy, muy interesantes para todo el mundo, no solo a los que os dedicáis a músculo esquelético. Y nada, hay unas cuantas preguntas. Ha empezado justo cuando empezabas, el doctor Santiago Medrano nos preguntaba si hay suficiente resolución anatómica en la columna utilizando esta técnica Dixon. Sí que es verdad que empezamos muy bien al principio queriendo sustituir muchas de las imágenes, ya sea en columna o en otros sitios, un T1 o una densidad proteínica convencional con Dixon. porque tal, si te aporta el plus de fases fuera de fases y supresiones grasa, pues mira, por casi el mismo tiempo o por unos segundos más cambiamos. Pero sí que es verdad que lo que es la resolución espacial no era la misma. Seguramente si te retocas mucho más la secuencia y todo, le inviertes un poquito más de tiempo, se puede optimizar también y se puede mejorar. Pero sí que es verdad que a mí al menos no me terminó de convencer. Yo os lo digo en el cuerpo entero, lo empezamos a probar y lo tuvimos que quitar porque no me terminó de gustar. La imagen anatómica, esta resolución que te da el T1, aparte de la señal de la grasa y todo, pues no me terminó de gustar. Una secuencia anatómica normal. Y para el resto del cuerpo, sí que es verdad que en algunas lo hemos intentado utilizar y bueno, cuesta, se tiene que optimizar bien la secuencia para tener una buena resolución con un DP de señal protónica normal, de toda la vida o un T1 normal. Pero sí que se puede obtener bueno, gastando un poquito más de tiempo, realmente, eso sí. Vale. Otra del doctor Medrano, que bueno, ya más o menos has ido hablando durante toda la charla. Sí, habría que sustituir supresiones espectrales por el Dixon. Yo creo que en nuestro caso y sobre todo más en músculo esquelético, sí. Yo ya os digo, nosotros todas las supresiones, lo que son post-contrastes, las tenemos con Dixon. Todos los post-contrastes. No utilizamos T1 Spears ni T1 Fatshats. Ya, solo utilizamos el T1 Dixon post-contraste. Sí que es verdad que las pre-contrastes aún utilizamos unos Stears también, unos T2 Spires. Esto lo utilizamos aún. Pero sí que con los post-contrastes lo hemos sustituido. Y ya no solo en músculo esquelético, sino que lo comentábamos antes, en la mama, por ejemplo, en el cuello, estas zonas, o es que en la columna, estas zonas que te quedaban de inhomogeneidad del campo, que te daban este artefacto que no te suprimía bien. La verdad es que con el Dixon esto casi nunca lo encuentras. Ahora se mejora muchísimo. Perfecto, Xavi. Ya has contestado una pregunta de Salva, ¿no? Mediante esta contestación decía si se puede utilizar el Dixon en secuencias post-contraste. Pues sí. Otra pregunta de Salva. ¿Podemos reducir el tiempo del estudio con Dixon en todas las articulaciones? Así como en Full Body? Por poder se podría. Lo único que decíamos que te convenza la imagen Dixon, la anatómica normal en fase, que muchas veces ya en mí en nuestro caso no me, a lo mejor faltaba optimizar la secuencia, mejorar la resolución espacial y todo. No me terminó de convencer. Pero bueno, es falta, hemos empezado hace un tiempo a probar y es ir probando. Pero sí que es verdad que muchas articulaciones que hacemos densidad protónica y densidad protónica con supresión grasa. Hombre, si puedes obtener un DPE con Dixon, pues lo matas todo con uno. Igual que los post-contrastes o un T2, un T2 y un T2 o un STIR, un T2 Dixon, ya lo tienes todo. Te puede ayudar. Lo único que luego cada uno es que le convenza la imagen que se obtiene. Realmente no todos los ojos son iguales. No, sí que es verdad que la resolución de contraste es bastante buena, pero a veces la resolución espacial puede costar un poquito a veces y tiene que optimizar bien la secuencia. Y en el cuerpo entero, pues bueno, nosotros lo intentamos, no hemos utilizado solo un T1 Dixon y la difusión para todo. Yo lo veo demasiado y igual que solo un T2 Dixon solo grasa, no sustituyendo el T1. Yo creo que de momento, bueno, se tiene que ir probando, no voy a hacer más estudios al respecto. Pero yo creo que es prometedor, que se puede, y más con el futuro, que irán saliendo mejorías de la técnica, segurísimo. Yo creo que se tiene que tener en cuenta. Perfecto, Xavi. Aquí hay dos preguntas que ya están contestadas. Creo una del doctor Pedrace y otro del doctor Pineda que te comentan si utilizas muy a menudo la cuantificación de las imágenes en secuencias Dixon, dice Salva, y el Víctor también, si te dices la cuantificación de la variación de intensidad de señal que has contestado, que sirve para diferenciar entre posibles lesiones benignas o malignas. ¿La utilizas muy a menudo? Sí, cuando en el protocolo habitual no utilizamos el Dixon, solo en el cuerpo entero para el despistaje de mieloma, estudios de mieloma. Entonces, sí que es verdad cuando ya lo tienes claro, no porque tienes el T1, tienes la difusión, todo, y ya lo tienes, tienes muchas lesiones y eres un paciente con diagnóstico de médula ósea de mieloma, a veces, bueno, no te hace falta pero puedes mirarlo. Pero algunas veces que dices, hombre, pues mira, este paciente que sospecha en algo, pues añádeme un Dixon. Sí que cuantificándolo, pues muchas veces, hombre, pues mira, no me suprime tanto, me suprime la señal bastante, ¿no? Un caída más del 20%, por ejemplo, pues ya puede ser que no sea maligna la lesión. Pues mira, más que biopsiarla, ¿por qué no le hacemos un control evolutivo en el tiempo? A ver cómo va. O mira, pues tengo la duda al final, igualmente biopsiamos. Pero sí que cuando utilizo la técnica Dixon esta, sí que acostumbro a utilizar la cuantificación de las intensidades de señal, ¿no? Porque realmente una ventaja que tiene, una utilidad que tiene esto. Perfecto, Xavi. También el doctor Pedraza pregunta si podrían ayudar a mejorar aún más la calidad de las secuencias Dixon las herramientas de inteligencia artificial que cada vez van a más. Aquí sí que ya esto ya lo desconozco realmente. Aquí ya no te puedo contestar, porque seguramente irán saliendo cosas que nos vayan mejorando hasta con las reconstrucciones de las imágenes, obteniendo más datos cualitativos, cuantitativos, todo esto, ¿no? Pero ahora mismo no tengo datos para contestar, no, no. Vale, después hay otra pregunta o un comentario de Gerard Blasco, pero está cortado por la mitad. Dice que la grasa se da mucha señal y cuando se suprime debe penalizar la resolución espacial. Vale, supongo que está contestando un poquito el porqué esta resolución, ¿no? La resolución espacial no es la misma con un Dixon que con un T1 Spineco, T1 Spineco convencional. Eso ya son cosas más técnicas que lógicamente llegar, seguro que no nos contestan. también es un experto en el tema. Por eso ya... Sí, sí. Bueno, pues esto es todo, no hay más preguntas. La verdad que una charla de lo más interesante, Xavi. Muchas gracias. Si alguien de... Xavi Tomás tienes algún comentario, por ejemplo. Sí, yo quería felicitar a Xavi porque nos ha explicado muy bien todas las secuencias de Dixon y la verdad es que parece que es realmente complejo explicar eso de una forma como lo has hecho tan sencilla. O sea... Es difícil explicar. No, no, es verdad. Sí, no... O sea que te felicito porque has conseguido explicar algo complejo de una forma sencilla y eso es muy difícil. O sea que, en primer lugar, felicitaciones por eso y en segundo lugar, bueno, por las aportaciones que has hecho prácticas, ¿no? Cuando podemos utilizar las secuencias Dixon que realmente están infrautilizadas. O sea, nos vamos incorporando pero, bueno, por algún tema como tú has dicho con la resolución espacial o, por ejemplo, las secuencias de cuerpo entero, etcétera, pues todavía nos podemos... Hay que tener una en cuenta para otras cosas como, por ejemplo, pues esto, ¿no? Las, no sé, pues la secuencia facha T1 clásica pensar, oye, ¿vale la pena hacer esto? ¿Hacemos un T2 con Dixon, un T1 Dixon? ¿Lo tenéis muy incorporado, Xavi, por ejemplo, en el músculo esquelético? ¿En vuestros protocolos habéis cambiado mucho las secuencias a partir de vuestro entusiasmo Dixon, digamos? Las secuencias convencionales pre-contraste lo empezamos a hacer. Lo único que es eso que le terminaba este plus de resolución espacial, que no era lo mismo. Pero sí que es verdad que como hemos visto, una imagen de un tobillo, por ejemplo, ¿no? Un densidad protónica fase y con supresión en la grasa, la verdad es que se ve muy bien. Sí que en eso, en la columna vertebral, sí que hemos empezado a utilizarla más. Cuerpo entero ya lo tenemos establecido allí. ¿Vale? Y en otras, bueno, pues es un poquito... Aún no está protocolizado del todo, no lo hemos cambiado en todo, porque es ir probando. Primero que a toda la gente le termine de gustar, nos convenza, ¿no? Y que esté bien optimizada la secuencia. Pero yo cuando empecé a estudiarlo y a verlo, digo, hombre, esto es una ventaja porque con una secuencia poder matarlo todo, supresión, no supresión, la verdad es que parece perfecto. Pero bueno, falta ir retocando un poquito. Además, lo que has comentado del 20%, que siempre esto nos gusta, ¿no? Cuando tienes algún punto de inflexión, pues siempre es más objetivo, claro, te guías más. Por cierto, uno de los casos que has comentado me ha parecido que era, en teoría, era maligno por debajo del 20%, ¿no? Sí, el último sí. El último sí, lo daban de maligno. Vale, ¿pero era un pageant? O sea, ¿se había malignizado? No lo decían. Vale, vale, vale. En el artículo no, no lo decían. Era pageant y no sabías si es que se había posteos. Al final no lo decían, pero seguramente, pero lo daban, ¿no? por la imagen que, esta caída de señal y todo que podría sugerir, ¿no? Por su conversión o malignidad. Muy bien. Sí, sí. Pues nada más. Por mi parte, muchas gracias y por lo que nos has enseñado. Gracias, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, Gerard, a ti como la tarea estupenda de moderador. Xavi, muy buenos tus comentarios, siempre que nos despiertan. Y, Xavi Molina, yo creo que ha sido una presentación magistral. Yo el resumen que haría es que nos has dicho que el Dixon nos mejora la supresión de grasa, que encima nos permite reducir el tiempo y sobre todo, como Xavi Tomás ahora comentaba, nos permite cuantificar y lo del 20% que has enseñado muy bien, la caída de señal de 20 que nos apunta más a un perigno en general. Pero también, nos has dicho que está infrautilizada y que tenemos que un poco utilizar esto, que es una secuencia, no como dice Xavi Tomás a veces, de generación Dixon, sino es que nosotros los más veteranos también teníamos el Dixon, lo que pasa en fin. Ya eran mis adjuntos jóvenes dándome la brasa, ya lo puedo venir. Además, este fin de semana nos vamos juntos, o sea que va a ser tremendo. Muy bien. Oye, yo creo que nos quedamos con el mensaje de utilizarlo más el Dixon y muchas gracias. No sé si quieres hacer algún comentario más final. No, yo básicamente ya es eso, lo que comentas es, bueno, es intentar la gente que tenga la opción de tener esta técnica en la máquina por no tener miedo a probarla, ¿no? A veces ir probando es cuando se aprenden cosas, ¿no? Y a veces obtienes un resultado que no te esperabas, ¿no? Pues mira, pues hoy vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿no? Intentar optimizar con los técnicos de aplicaciones, a ver, mira, mejorame esto, es probar y ya está y a veces, bueno, a veces obtienes cosas que te gustan, realmente. Muy bien, pues muchas gracias. Solo recordar a la audiencia que la semana que viene no hacemos plataforma, es el Congreso de la Serán y no hacemos plataforma, descansamos y entonces volvemos al otro lunes, al lunes 30, que el doctor Enric Ripoll nos hablará del RM en el síndrome medular agudo. Estáis todos invitados, que tengáis un buen fin de semana y una buena semana Serán y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias a todos. Adiós.